El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Amigos de Vive Digital, bienvenidos una vez más a nuestro programa del Ministerio TIC. En la próxima media hora hablaremos sobre quién gobierna Internet y la importancia de la privacidad en la red, así como la protección de los derechos de autor, el comercio electrónico y otros temas. Todo esto a propósito del gran encuentro que se realizó en Colombia sobre gobernanza en Internet. También tenemos una entrevista con el cofundador del Campus Party, así como un recorrido por Boyacá y Bichada, regiones que están viviendo toda una revolución digital. Esto y más en un momento en Vive Digital. En el mundo entero Internet cuenta con cerca de 2.267 millones de usuarios que opinan libremente, compran o venden productos y servicios en línea, comparten información a través de redes sociales, realizan trámites y en fin una gran cantidad de actividades en línea. Debido a este crecimiento e importancia que hoy en día tiene Internet, es que se hace necesario establecer unas políticas para gobernar esta red en todo el mundo. Justamente esta semana el tema cobra importancia, ya que Colombia fue la sede del gran debate latinoamericano sobre gobierno en Internet. Veamos. Colombia por primera vez fue la sede del gran debate latinoamericano sobre el gobierno en Internet. El Internet no tiene fronteras, por lo tanto las reglas del Internet tienen que ser globales, tienen que ser internacionales y eso es lo que estamos trabajando con todos los países para proteger al consumidor. La gobernanza global de Internet es un tema complejo que involucra diferentes intereses y componentes en la red. Desde una perspectiva, digamos, más limitada, se trata de la administración de nombres de dominio en Internet, de direcciones IP, IPv6, IPv4 y de los servidores raíz. Pero desde una perspectiva más amplia, tiene que ver con todas las políticas públicas en las que impactan a Internet. Cerca de 100 becarios y más de 60 docentes de América Latina debatieron sobre la gobernanza en Internet desde una perspectiva global y con una mirada a la región. Internet no solo la hacen los técnicos, no solo la hacen los académicos, no solo la hacen los gobiernos. Internet todos participan y todos la hacen. Y si bien el gobierno tiene un rol relevante, no puede dejar de interactuar con los empresarios, con la comunidad técnica, con la gente de sociedad civil, con los académicos, para entender cuáles son las maneras de resolver esta situación. Colombia viene liderando proyectos de gobernanza en Internet en Latinoamérica, ya que en materia TIC el país es un ejemplo para la región. Tenemos que desarrollar las competencias para que Internet sea una herramienta efectiva. Gobierno y sector privado deben unir esfuerzos en las normas, procedimientos y toma de decisiones que delineen la evolución y el uso del Internet por una política clara de gobierno en la red. Interesante debate sobre cómo gobernar Internet, más ahora que en Colombia ya somos cerca de 5 millones los suscriptores a Internet. Sobre este tema, nuestros seguidores de las redes sociales del Ministerio TIC dieron sus opiniones en nuestra hora TIC. Tenemos por ejemplo a Ricardo Zipagauta que nos dice que se definan mínimos legales, uniformes e informarlos para que la sociedad los utilice bien. También CFA Colombia nos dice la inclusión de comunidades indígenas en la red. Finalmente tenemos a S. Siglac. Queremos que jóvenes estudiantes y profesionales se involucren en el debate de Internet y su importancia en el futuro de la red. Recuerden que pueden ser parte de nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook en Ministerio TIC Colombia y en Twitter en arroba ministerio guión bajo TIC. Ustedes también pueden participar de la hora TIC con el hashtag numeral hora TIC. Buen tema este de la gobernanza en Internet. Ahora vamos a Boyacá donde cada día más ciudadanos de este departamento acceden a Internet gracias al trabajo que realiza Boyacá Vive Digital. En el día ellos trabajan en el sector de la construcción. En la noche, aunque cansados, dedican dos horas a capacitarse en el uso del computador. Estas son mis herramientas, algunas de mis herramientas de trabajo. Después de utilizarlas, saco un poco de tiempo por la noche para venir acá, para poder adquirir un poco más de conocimiento y tratar de superarme. Esta alfabetización digital a diferentes grupos de ciudadanos de la región se realiza gracias a Boyacá Vive Digital. En este momento hemos recorrido más de 32 municipios del departamento y hemos alfabetizado digitalmente a más de 7 mil personas en el uso y apropiación de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Primero gorrito, después la vocal. Dichos cursos gratuitos generan conciencia ciudadana en la importancia de usar las tecnologías de la información. Si yo no aprendo a digitar o no aprendo a hacer una carta, yo creo que no puedo seguir adelante. Si yo no tengo aspiraciones, no saldría de ayudante. Además de estos constructores, los cerca de 1.400.000 habitantes que tiene Boyacá podrán beneficiarse de Vive Digital a través de otras iniciativas. Estamos comprometidos para conectar a través de una red de telemedicina a siete importantes municipios del departamento de Boyacá. Igualmente, el departamento avanza en la masificación de internet inalámbrico en los municipios, la extensión de fibra óptica y otros proyectos de emprendimiento en tecnología para hacer más fácil la vida de los boyacenses. Boyacá vive digital y que siga con un programa bandera como el que está haciéndose en todo Boyacá. Actualmente, en Boyacá, el 14,5% de los hogares tienen acceso a internet. Por eso es tan importante avanzar en las regiones con Vive Digital. Y eso es precisamente lo que están haciendo los habitantes de Sogamoso, quienes vía internet están haciendo los pagos del impuesto predial. Sogamoso es uno de los primeros municipios de Boyacá donde se puede declarar y pagar vía internet el impuesto predial. Yo realicé mi pago del impuesto predial de la casa por internet y me pareció muy rápido. Ella es María Teresa Martínez, tiene su casa a las afueras del municipio y es una de las primeras personas que este año pagó su impuesto entrando a la página web de la Alcaldía de Sogamoso. El ciudadano ingresa al sitio web www.sogamoso-boyacá.gov.co factura de predial, pagar en línea, él se registra y al correo electrónico de él le llega un usuario y una contraseña. Digita su código catastral y contesta dos preguntas básicas acerca de su predio. Genera su factura en línea y él la puede imprimir para pagarla en bancos o también puede pagarla en línea. El trámite por internet empezó desde enero de este año, lo que ha generado una reducción en las filas de la Secretaría de Hacienda así como un mayor recaudo por impuestos. Estuvimos por facturación en línea 7.800 facturas, de las cuales 109 pagaron en línea, 2.700 también estuvieron pagando y se acercaron a los bancos. Gracias a la estrategia Gobierno en Línea, las alcaldías en Colombia están implementando este y otros trámites por internet. Si usted no ha pagado su impuesto predial, antes de desplazarse hasta la entidad, averigüe si el trámite está en línea y ahorre tiempo y dinero. Ahora los invito a conocer a un ciudadano digital que se destaca en el mundo de las TIC por ser el cofundador del Campus Party, un evento que se realiza en varios países del mundo y que en junio de este año vuelve a reunir a cientos de jóvenes colombianos. Les hablo de Paco Ragajeles, quien por estos días visitó el país y nos contó algunas intimidades de su vida digital. Me llamo Paco Ragajeles, soy el cofundador de Campus Party. Soy un mal ejemplo, estudié poco y mal, soy muy actudidacta. Desde pequeñito siempre me había apasionado la tecnología y la comunicación, entonces lo normal para mí fue entrar en el mundo de la radio. Hace 16 años se cruzó por mi cabeza la idea de la Campus. Vimos un reportaje sobre el comienzo de Internet y hablaron en medio del reportaje de un movimiento que comenzaba a suceder en el norte de Europa llamado Demo Parties, donde la gente se reunía con sus ordenadores dos o tres días sin saber muy bien qué hacer, sin muchos contenidos formativos, sin ni siquiera red, pero a compartir su afición por la tecnología. El primer año fuimos 250 y ahora somos 180.000 campuseros en todo el mundo. Nosotros decimos que Campus Party no es una red de ordenadores, es una red de personas. Es verdad, somos muchas personas que durante todo el año nos conectamos a través de Internet y nos vemos cuando nos vemos, pero que esa semana estamos juntos para compartir nuestra pasión presencialmente. Estas son mis herramientas de trabajo, el iPhone, el iPad, MacBook y un micrófonito un poquito más bestia de lo normal, pero es por mi deformación profesional. Fijaros, estoy en una reunión con tres personas. Jürgen está en Alemania, José Luis está en Brasil y Fernanda está en México ahora. Buenos días, Colombia, gracias por estar ahí. Os espero a todos en la Campus Party. A propósito del Campus Party, recuerden que este año el encuentro se realiza de junio 25 a julio 1. En eventos como este es impresionante el ingenio de los jóvenes. Igualmente en todo el país vemos su creatividad en torno a las tecnologías. Es el caso de un grupo de estudiantes de la zona rural de Ciénega, Boyacá, quienes se inventaron un robot de Lego para conservar los alimentos. Ellos ganaron un concurso nacional y en una semana se van a Estados Unidos a competir contra 24 países. Estos son nuestros nativos digitales. En medio de estas montañas se encuentra la vereda Cebadal del municipio de Ciénega en el departamento de Boyacá. Aquí en una zona apartada justamente hay un grupo de ocho jóvenes que están trabajando en un prototipo de robótica para representar a Colombia en un concurso internacional. Desde hace tres años ellos participan en el concurso de robótica de la Fundación Global Arte, Ciencia y Tecnología y aunque ya han sido premiados solo hasta este año ganaron a nivel nacional. Hemos trabajado tiempos libres todo lo que es recreos, horas libres que no vienen los profesores a todo eso nos dedicamos acá. El premio lo recibieron por desarrollar un prototipo de robot para conservar los alimentos. Nosotros hicimos una máquina que liofiliza los alimentos. Esta hace que en unos tanques haya presión de gases y bajas temperaturas. Hemos tenido el apoyo de algunas instituciones privadas que han creído en nosotros que nos han donado algunos de estos materiales pero ante toda la perseverancia de los estudiantes ante toda la pasión que le ponen a una alternativa como la robótica. Ahora el reto de esta institución educativa consiste en conseguir los recursos económicos para ir a Missouri en Estados Unidos a representar a Colombia el próximo mes de abril. Para un evento de este tamaño como es una representación internacional pues es muy difícil que nuestros padres cuenten con los recursos aunque sí cuentan con el potencial y las habilidades de sus hijos. Esperamos que ganemos o que quedemos representando muy bien a Colombia. Les enviamos toda la energía positiva a estos jóvenes y les deseamos éxito en su participación. Entre tanto, invito a todos los jóvenes a ver unos tips para evitar ser víctimas del ciberacoso. Con EnTIC Confío sabrás cómo usar de manera segura y responsable las TIC. Hoy hablaremos del ciberacoso. Así como en la vida real, en Internet no estamos libres de sufrir de acoso. El ciberacoso o ciberbullying son agresiones verbales escritas a través del celular o en Internet con el fin de amenazar o molestar a otra persona. Pero, ¿cómo funciona el ciberacoso? Primero, cuando alguien envía correos o información desagradable o amenazante. Segundo, si se publican imágenes, fotos o videos que podrían avergonzar a alguien. Tres, al suplantar identidades para compartir información privada de personas sin su autorización. Cuatro, cuando se divulga información para que más personas participen en el acoso. Y, por último, si hay una actitud o insinuación al chantaje o a la amenaza. Si te sientes en situación de peligro tecnológico o posible ciberacoso, lo primero que debes hacer es buscar ayuda. Pide al proveedor del sitio web que elimine la cuenta desde la cual recibes el acoso. Pero no elimines ningún correo o información amenazante que recibas porque esta seguramente te va a servir cuando hagas la denuncia. Recuerda recurrir a las autoridades de tu colegio, universidad, trabajo o incluso de tu ciudad. Denúncialos y podrás ser un usuario responsable y libre de acosos en la red. Confía en las TIC. En TIC confío. Como el ciberacoso, existe una amplia gama de delitos en la red y fuera de ella. Por ejemplo, el hurto de celulares. Un problema social que el gobierno está contrarrestando de muchas maneras. El año pasado, precisamente, el Ministerio TIC inició una campaña para combatir y eliminar este delito. Este año ya se están implementando una serie de acciones para proteger los teléfonos móviles, además de legalizar la venta de celulares. Debido a la problemática social y de seguridad que se ha venido presentando en Colombia con el hurto de celulares, la Comisión de Regulación de Comunicaciones expidió las reglas asociadas a la autorización para la venta de equipos móviles. El llamado es para que todos los comerciantes se acerquen oportunamente porque a partir del día 13 de abril la policía está facultada para visitarlos y exigir que el certificado de autorizaciones esté visible en los establecimientos. Un establecimiento que no tenga la autorización en un lugar visible o que no la haya expedido se supone que no puede estar vendiendo equipos terminales móviles. Con esta norma, la resolución 3530 de febrero de 2012, los colombianos serán los más beneficiados. Todo ayuda a que la ciudad se mejore evitando que la gente esté robando los celulares. Entonces, pues invito para que la gente compre en sitios autorizados. Ojalá ayuden, sí. Con eso se acaba un poco la delincuencia y la inseguridad. Según cifras de la Asociación de Operadores Móviles de Colombia se reportaron en el año 2010 un promedio mensual aproximado a 138 mil teléfonos hurtados y en el año 2011, 130 mil, equivalentes a 1.5 millones de teléfonos robados o extraviados. Para quien hoy en día tiene su teléfono funcionando y lo tiene desde antes de la expedición de las normas, no tiene que preocuparse por nada, más que actualizar su información con el operador a través de unas campañas que vamos a empezar entre el Ministerio, la Comisión y los operadores para que cada quien actualice esa información. Y recuerde que detener el hurto de celulares también es su responsabilidad. Reaccione por culpa del comercio de celulares robados. En cualquier momento usted puede quedar literalmente en peloto. No financie, no compre ni venda celulares robados. Detener el comercio ilegal de celulares también es su responsabilidad. Continuamos en Vive Digital hablando de tecnología en la vida de cada colombiano. Por ejemplo, ¿sabían que hoy en día en nuestro país se puede comprar por Internet desde el mercado hasta un avión? Esta tendencia que se conoce como comercio electrónico aumenta anualmente un 30% en Colombia. sin embargo, a los consumidores aún les da temor a hacer compras por Internet. Sobre este tema justamente tenemos al cofundador de Amazon, uno de los sitios web más reconocidos en el mundo del comercio electrónico. Él es Andreas Wiggen, un experto en la revolución social de la información. Bienvenido a Vive Digital. Para empezar, queremos saber precisamente en qué consiste esa revolución de la información. Si ustedes piensan acerca de lo que realmente ha cambiado en los últimos años, son los datos. Se han creado más datos en los últimos años que lo que se ha creado a través de la historia de la humanidad. Entonces, esta revolución de la información social ha cambiado la forma de pensar de los consumidores y de las personas. La forma en que piensan acerca de esta información de estos datos es un cambio en la mentalidad de todas las compañías. Ya no ven a las personas como un segmento, sino como individuos, como los individuos que quieren ser. Entonces, esta revolución va a lo largo de todo el mundo, analizando y ayudando a las compañías y a las personas a lidiar y vivir con esta nueva realidad. Y para finalizar, quisiéramos saber qué tan importantes son las redes sociales en el comercio electrónico y cuál es la tendencia. Para las compañías exitosas como Amazon, la excentricidad en el enfoque al cliente no ha cambiado. Sin embargo, lo que ha evolucionado es la forma en que los clientes perciben el mundo. Voy a hablar de tres ejemplos. Google ha cambiado la manera en que pensamos acerca de la información de manera dramática. Amazon ha cambiado la manera en que pensamos al comprar las cosas. Y Facebook ha transformado la manera en que pensamos acerca de nosotros mismos y nuestra relación con los demás. Y en las últimas semanas, varios hechos marcaron importantes avances en la industria TIC del país. A continuación, veamos las noticias del sector. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el apoyo técnico de la Agencia Nacional del Espectro, realizó el lanzamiento del proceso de selección objetiva para la subasta del espectro para servicios móviles terrestres, Internet Móvil 4G, en las bandas AWS, 2.500 MHz y 1.900 MHz. Según lo indicado por el ministro TIC, Diego Molano, con esta subasta de espectro se pretende fomentar la competencia del mercado móvil colombiano, aumentando la participación de nuevos operadores de telecomunicaciones para prestar servicios de Internet Móvil de 4G. Durante la celebración del Día Mundial del Consumidor, la viceministra TIC, María Carolina Hoyos, participó en el lanzamiento Alerta y Seguridad en la Red, guías virtuales, elaboradas por la Superintendencia de Industria y Comercio, en conjunto con el Colegio Cafán, mediante las cuales niños y jóvenes obtienen información relacionada con el comportamiento esperado en Internet. Para el Ministerio TIC, es una prioridad desarrollar estrategias para que los niños sean cada vez mejores usuarios de las TIC, especialmente de Internet y que como tales se les respeten sus derechos. Colombia fue la sede de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, cuyo objetivo principal fue el de capacitar a profesionales en todos los aspectos relacionados con el gobierno en la red. Desde una perspectiva global y con un foco en la región de América Latina y el Caribe, la Escuela del Sur pretende generar espacios de formación para nuevas generaciones de profesionales que participen activamente en reuniones donde se conforma el futuro de la red en Internet y los temas relacionados con su gobierno. La Escuela del Sur de Gobernanza en Internet cuenta con el respaldo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Gobierno en Línea, Vive Digital y el Centro de Capacitación de la Holla, Quina grande, grande, grana. ¡Elmo, hola! ¡Qué bueno que los veo! ¡Jajaja! Encontré unos juegos que les van a encantar. ¡Ay, pues, vamos a jugar, sí! Voy a aprender el computador. ¿Computador? ¿Cómo se hace eso? Eva también quiere aprender. Lo mejor de esos juegos es que podemos hacerlo los tres juntos. ¡Ay, en serio! ¡Qué divertido! Internet ofrece muchas oportunidades para aprender y divertirnos en familia. A propósito de contenidos digitales, este año tendremos en Colombia los primeros laboratorios Vive Labs, espacios de formación técnica para desarrolladores de aplicaciones y contenidos. El tema lo explica la viceministra TIC, María Carolina Hoyos Turbay. Hola amigos de Vive Digital, soy Arroba M, Carolina Hoyos T. Hoy les contaré sobre los avances de los Vive Labs, que son los nuevos centros de entretenimiento, emprendimiento y conocimiento para la industria de contenidos digitales y el desarrollo de aplicaciones. Los Vive Labs es un proyecto del Ministerio TIC que cuenta con el apoyo de conciencias y cuyo fin es el de capacitar la comunidad empresarial, a los creativos y adicionalmente a los desarrolladores en nuevas tecnologías y tendencias. En cada uno de estos centros esperamos atender cerca de mil personas anualmente, pero nuestro verdadero objetivo va mucho más allá, buscar que cerca de 15 mil personas de todas las regiones del país reciban en las redes de Vive Labs capacitación técnica en el desarrollo de prototipos, personajes, modelado, iluminación, entre otros aspectos de la producción de los contenidos digitales. En este momento trabajamos con las regiones para poner en funcionamiento 15 Vive Labs que estarán ubicados alrededor de todo el país. Los primeros de estos centros estarán ubicados en la ciudad de Cali, Bogotá, Pereira, Popayán y Manizales. Los recursos destinados para este proyecto ascienden a mil millones de pesos por cada Vive Labs, lo que demuestra el verdadero compromiso del Gobierno Nacional para impulsar la industria de contenidos digitales en nuestro país. Además, teniendo en cuenta el conocimiento que se generará en cada uno de estos Vive Labs, buscamos que este conocimiento se multiplique mediante la creación de comunidades virtuales con la colaboración de los participantes, que permitirá a muchos colombianos más a ser parte de este proceso de formación. Como siempre, gracias por acompañarnos y recuerden que pueden conocer más sobre las noticias de nuestro sector y los avances de la política de contenidos digitales en Vive Digital y a través de Twitter utilizando el hashtag numeral Contenidos Digitales. Soy arroba mcarolina hoy usted, un abrazo digital para todos. Para terminar este capítulo, los invito a un viaje virtual al Bichada, el segundo departamento más grande del país donde viven cerca de 60 mil habitantes que tienen limitado acceso a Internet y otras tecnologías. Hasta allí viajó el equipo de Vive Digital para conocer el impacto de computadores para educar en la comunidad educativa de Puerto Carreño. Bichada, el segundo departamento por su extensión en Colombia, entró en la era de las telecomunicaciones a nivel de educación. Aulas móviles y contenidos digitales llegaron a esta región para alegrar a los niños de las sedes educativas María Inmaculada y la Esperanza aquí en Puerto Carreño. Miriam González llegó a los cuatro años de edad a Puerto Carreño con su familia. Viajó desde Alvarado, Tolima para quedarse definitivamente en esta región. Hoy tiene una doble expectativa. A su sede y a la del profesor Joel Araujo les llegó a aulas móviles con portátiles para apoyar su tarea docente. Computadores dotados con muchos software educativos que nos van a ayudar a dinamizar los procesos pedagógicos con nuestros alumnos. Al tener estos computadores portátiles nos permiten dictar nuestra clase debajo de un palo mango. Así podemos trabajar mejor. Me puedo trasladar de un lado a otro. Ya podemos salir al aire libre. Espero de él que me aporte para llegar a ser un gran profesional. Siento una gran emoción, ¿por qué? Porque ya se cuentan con nuevos computadores y que los muchachos van a aprender. Que uno de adulto también puede aprender. Para estos niños y jóvenes los portátiles son como el ARPA o el 4. Le quieren sacar la mejor nota tal como lo está realizando el Ministerio TIC a través de computadores para educar. Como estas historias que les hemos presentado queremos que ustedes nos compartan sus experiencias al usar internet y otras tecnologías. Para ello pueden escribirnos a programatv arroba vivedigital.gov.co Además los invitamos a seguirnos en Facebook. La página es Ministerio TIC Colombia. Y en Twitter en arroba ministerio guión bajo TIC. Nos vemos en la red. Nos vemos en la red. Tecnología